La fe es lo que nos hace poner en pie cada día, sabiendo que no estamos solos, que Dios camina con nosotros y la pelea todos los días como lo hacen todos ustedes. ¿Y el domingo del Día de la Madre, hay alguna actividad especial? No, la peregrinación habitual de los enfermos del tercer domingo y bueno, muchas mamás vendrán a encontrarse acá con la mamá del cielo. Obispo, ¿cuál es el mensaje en este contexto bueno de crisis que está pasando en nuestro país y teniendo en cuenta ya que octubre es uno de los meses tradicionales para la provincia de Jujuy, pero también se aproximan las elecciones muy importantes? Para nosotros los cristianos, el mensaje que te decía antes, en primer lugar nos agarramos de Dios. Dios nos hace, nos tiene que hacer buenos, solidarios y constructores de un mundo mejor, ¿no? Y ahí cada uno tiene que empezar por él, dar ejemplo y eso se contagie y sea realmente algo bueno para que se difunda y todos los argentinos seamos amigos, como decían los chicos de la IAM, ¿no? Seamos amigos, hermanos y tendamos la mesa para que todos podamos comer.